Alabado sea el Señor, está escuchando Radio Postreros Tiempos, la radio de los últimos tiempos. Nos puedes encontrar en postrerostiempo.org. Ahí estamos en vivo y en directo. Y hace tiempo nosotros teníamos un segmento donde tembló la tierra hoy. Amén. Y te digo, mi hermano, que fue de tremendas noticias, ya que las recibimos al instante. Y a través de Twitter y a través de los medios sociales, estamos posteando solamente la magnitud y dónde fue el terremoto, el sismo. La magnitud y dónde fue. Solamente con datos, ¿ok? Resulta que cuando escuchamos de este terremoto en Turquía y tenemos unas imágenes aquí, queremos ponerlas para que el pueblo vea la cantidad. Bendito el nombre del Señor. Aquellos que nos están viendo por televisión y Roku TV. Para que vean la cantidad de personas, mi hermano, que pues lamentablemente fallecieron. Bendito el nombre del Señor. La cantidad de personas que fallecieron. Bendito el nombre de Jesús. Vamos con esto y regresamos seguidita para que así escuchemos en esta hora. Amén. Manténgase en sintonía. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. En Antioquía, en el sur de Turquía, ya no quedan tumbas en los cementerios para enterrar a los muertos del terremoto. Las autoridades han tenido que acondicionar nuevos espacios para darles sepultura, como nos cuenta desde allí Annelies Borges. Lo que ven detrás de ella ha sido algo que el gobierno de Turquía le ha dado este terreno para enterrar a las personas de tantos y tantos muertos, mi hermano. Los cementerios no dieron abasto. Esto los tomó a ellos de sorpresa. Este terremoto lamentablemente fue de sorpresa para este pueblo. Bendito el nombre del Señor. Muchos mueren sin Cristo, hermano, sin recibir el perdón de pecado. Y a dónde van esas almas? Muy claro lo dice la Biblia. El que muere sin Cristo pierde la salvación, mi hermano. La salvación, bendito Dios, es algo que se puede perder en milésimas de segundo o la gente durmiendo. El gobierno de Turquía sabe que el pueblo necesitaba esta ayuda y han compartido este terreno. Continuamos escuchando. Lugares como estos se están abriendo en diferentes partes de la ciudad. Dice acabamos de estar allí, pero los funcionarios continúan. Les dijeron que no grabaran en el lugar. Que le dieran un poquito de privacidad a las familias. Que muchos cuerpos que están llegando ahí no están identificados por otros familiares. Pasan por un proceso de DNA. Que sí, que las familias saben dónde los seres queridos están siendo enterrados. Hay otra preocupación que es mantener a los que han pasado por este terremoto y salieron con vida. Es un es un challenge. Están pasando por momentos bien difíciles y están también expuestos a otras enfermedades. No hay cupos, no hay espacios, no hay campañas donde ellos puedan pasar la noche. Casas de esas de campaña. Sleeping out in the open and it gets quite cold at night. Que de noche baja la temperatura, se pone muy frío. Las autoridades saben que están ellos en contra del tiempo que tienen que avanzar. Incluso enterrando a las personas como también manteniendo a las otras personas vivas. Bendito sea el señor. Esto es lo que están ahora en contra del tiempo allá en Turquía, mi hermano. Una situación lamentable. Nosotros lo escuchamos por las noticias. Pasa el tiempo, pero los que están allí están viviendo día, hora, minutos y segundos. Bendito el nombre del señor. Nosotros pues lo vemos por las noticias y seguimos acá en nuestro diario vivir. Pero personas así, hermano, como aquí en Estados Unidos, ese tren que también explotó, tirando todos estos químicos al aire, gente tiene picor, tiene reacción en la piel, asma y estos químicos pues le pueden dar hasta cáncer. Bendito el nombre del señor. No es fácil, hermano. Las cosas que están pasando alrededor del mundo entero y la gente dando, mirando las noticias, viendo lo que está sucediendo, le importa un comino Jesucristo. Bueno, ellos siguen sus vidas y placeres en las discotecas, fuera, en lugares donde están a punto de perder su salvación, su alma. Y así siguen, mi hermano. Vanidad de vanidad, en una vanidad terrible, la cual este mundo y el príncipe de este mundo está llevando a la gente sin Dios, sin fe y sin esperanza. Tenga Dios misericordia. Amén. De aquellos que rechazan el evangelio. De aquellos que rechazan a Jesucristo como su único y exclusivo salvador. Quiero traer palabra del señor en esta hora. En primera de Corintio, capítulo uno, dice la palabra del señor. Verso dos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificado en Cristo Jesús, nos dice, llamados santos y a todos los que invocan el nombre de nuestro señor Jesucristo en cualquier lugar, en cualquier lugar. Eso está bueno para repetirlo en cualquier lugar. El verso 3 dice, gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 4 lee, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por ustedes, en otras palabras, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús. El verso 5 dice, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en todas las cosas, no en alguna, en todas, escuche bien, en toda lengua, en toda ciencia. El verso 6 dice, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, escuche bien, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis sin falta, escuche bien, en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual soy llamado a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El verso 10 dice, os ruego, pues hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo cierto, soy de Pablo, pues de Apolos, otros dicen de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Verso 13 dice, y pregunta, quiero decir que cada uno, perdóname, el verso 13 dice, está dividido Cristo, pregunta. Hay otra pregunta más, dice, fue crucificado Pablo por vosotros, aleluya. Y hay otra pregunta más, y le pregunta, ¿o habéis sido bautizado en el nombre de Pablo? Ah, el verso 14 sigue diciendo, doy gracias a Dios, que aún ningún, ningún de vosotros, ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga, que habéis sido bautizado en mi nombre, y también bauticé, bauticé la familia de Estefanas. Más, no sé si he bautizado algún otro, no se acordaba, el verso 17 dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabra, porque no sea, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Alabado Dios, vamos a leerlo completo, dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es? Pregunta, estos son preguntas, ¿qué del escudriñador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Ay, Dios santo, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escuche bien, del Evangelio, el verso 22 dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezaderos, para ellos un tropezadero, y a los gentiles locura. Pero, escuche bien, a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Sigue diciendo el 25, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Me gusta eso. Y los flacos de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, no mucho poderoso, no mucho noble. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los flacos del mundo. Escuche bien, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. El verso 28, y terminamos casi. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas de él soy vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Visítanos, postrerotiempo.org. Amén. Amén. Amén.